Hola, 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 usuarios del YouTube. Vamos a hacer un pequeño reto con Seraph Victoria. Esperamos que esta vez resulte porque hemos intentado jugar como mil veces. Yo eligi... Ah, eligi... De... A... Gen. Esperamos que esto se... Se la quede. A ver, le puse que la primera pelea sea de training y para ver si está sincronizado y todo eso. Así que este es como calentamiento. Parece... Por así decirlo. Vamos a... Vamos a calentar, vamos a decir, los motores. Yo he visto a Seraph pelear en los videos de drogas, obviamente, como la mayoría. Y... Hay que estar consciente que es de cuidado. O sea, no es... Alguien que... Se puede derrotar con... Tirándole Hadouken y cosas así. Para nada. Uy, se pudo ser... Cago en cheloma. Ahí va. Bien. Ah, bueno, le digo entero. Ya. Creo que lo estamos tomando los dos en serio esta pelea. Más que de training. Oh, buena. Ya. Bueno, bueno. Como dije, esta pelea la vamos a tomar de training. Para ver si tiene sentido coherente. Porque la otra pelea yo le gané. Y fue como super puta... Concha, tomar. Odio a Terry. Y creo que en el siguiente round me puede sacar lo que es chucha. No le he quitado nada. Ouch. Vamos. Oh, mira. Ya, debo admitir que eso fue suerte. No. Ya. Perdí. Eh, vamos a hacer... Sí. Ganaste. ¿Está bien eso? No se desfazo. Ya. Ya, perfecto. Ya. Voy a cerrar este messenger de mierda que me está trolleando mucho. Ya. Vamos. Ya, vamos. Ahora sí, bueno. Sí, bueno. Concha, tu madre, bueno. No le puedo pegar. No. No le puedo pegar. Oh, como es ese movimiento, weón. Vamos. Vamos. Salta, weón. Salta, salta. Ah, esta se está laggeando. Toma. Uff. Para ver si está bien. ¿Vené? ¿Está laggeado? Ya, si no me responde, ¿qué quiere hacer? Sí. ¿Sí? No. Nada. Ya, démoslo. Ya no. Debo suponer que esto está sincronizado. Esperemos. Bien. Ah, maldito control. Qué. Me cuesta. Bueno, yo estoy jugando con control de... Debo... Bien. A la horita que me sale. Estoy jugando con Evo 360, pero igual no... Debo admitir que quiero mi control de arcade y todavía no me llega. Pero... Sería más... Más cómodo, pero... Ah, igual... No quiere decir que voy a dar jugo. No es solamente el primer round. Oh, pero como es ese movimiento, weón. Mal, 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 mal. Bien. Oh, me salvé. De pura cuidado, weón. Con el tiempo... No me acompaña. No, cagué. Cagué. No, te... Oh, maldito tiempo, weón. Como lo odio. Igual me he tenido ventaja, así que... Ya. Vamos. Ah. Mierda. Me encerró. Me encerró, conchetobare. Oh, mierda. Conchetobare. Ah. Ah. Oh, weón. Mal, 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 mal. Ah. Oh, me sacó la chucha. Ya. Oh, me ganó los dos rounds. Vamos a volver con otro personaje favorito, que es Ryu. Ryu, 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 Rai. No sé cómo se dice este personaje, pero... Si, weón, no, weón. Vamos, vamos. Bien. Weón, adoro esa técnica, weón. Ah, bien. Bien. Cerramos la... Bueno, esa técnica es muy maricona. Ayuda. Ayuda. Ah, lo cubrió. Uh, no sé cómo va a ir. No me llegó, pero... Bien. Ya, ganamos el primer round. No, o sea, la primera. Sí, fue el primer round, en realidad. Ya. Estoy seguro que usé ese round para solamente como estudiarme. No, 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 no. No, 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 no. No, mal, 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 mal. Mal. ¡Cuchas de madero! ¡Golpe! ¡Oh, chaval! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! ¡Oh, pero qué buena batalla, weón! ¡Qué buena batalla, weón! Estuvo cerca ¡Oh, con Mai, weón! ¡No! ¡Odio cuando cubo Mai, weón! De hecho, yo ya peleé una vez con Cera ¡Sí! Cuando juega con Mai ¡La hace volar! ¡Oh, no! Yo sé que cuando peleé con ella Lo que hace lo bueno de la técnica es atacar desde abajo Después queda la cagada ¡Ah! ¡La cagué! ¡Mierda! ¡No! ¡Esa es la técnica maricona! ¡Me cargas cuando hace eso! Al igual que ella, yo también tengo mis técnicas ¡Ah! ¡Lígate! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mal! ¡No me acuerdo cómo hacer el ex de Ryo, weón! ¡Mal! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Esta weón nunca falla, weón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Primer round, weón! Tengo que recuperar con Ryo, weón Bueno, el único mono de King of Fighters que se manejar es este en realidad No, no se manejan otros ¡Mierda! Voy a ir con las patadas bajas de esta mina ¡Ah! Y olvidaba eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Uh! De nuevo esa patada baja, weón ¡Auch! ¡No, no me quiere salir el ex! ¡No, no me quiere salir ya! ¡No me voy a... Estableciendo... ¡No! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡No, cague! ¡Oh, weón! ¡Cómo odio ese especial, weón! ¡Maldita tetona! ¡Maldita mina tetona, weón! ¡Toma! ¡Oh, pero...! ¡Oh, maldita...! ¡Que va de cabeza contra mí! ¡Woo! ¡La patada, la patada! ¡La patada se baja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mal! ¡Quiere de para atrás! ¡No! ¡Mal, mal, mal! ¡Me gané! ¡Oh, qué mierda! ¡Me cago! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh, weón! ¡Me dio paliza, weón! A ver, ¿qué mono vamos a utilizar ahora? Para compensar. Bueno, en este juego está cero. Pero no lo sé usar muy bien. No creo que mujer contra mujer. ¡Eso duele! ¡Demasiado! ¡Pelea de... ¡Mañas! ¡Auch! ¡Y justo ahora se me olvida cómo va a ser el especial de esta mina! ¡Bien, weón! ¡Oh, pero...! ¡Súper bien! ¡Auch! ¡No, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Aaah! ¡Toma! ¡No me quiere salir el especial, weón! ¡Ya, súper bien! ¡Pero no quería eso! ¡No! ¡No! ¡El Ultra no me ha hecho un lead demasiado complicado! ¡Conche de tu madre! ¡Cómo, weón! ¡Ah! ¡Me encerró! ¡Bueno! ¡Lo que comprendí que lo peor que te puede hacer ser a encerrarte! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué no! ¡No son todo, weón! ¡Y me cago! ¡No! ¡Todavía no! ¡Lo vio me voy a volar! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ya me cagué! ¡Ya vamos a usar un mono cabrón! ¡Un mono cabrón! ¡Vamos a poner los cabrones! ¡Vamos a usar a Violent Ken! ¡Un mono cabrón! ¡Yo estoy seguro que después de ello voy a usar a alguien más cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Pero qué mal! ¡Mal! ¡Oh! ¡Pero! ¡Milagro! ¡No! ¡Se lo jodan! ¡Se lo jodan! ¡Ah! ¡Maldita técnica! ¡No, no me puedo! ¡No hay! ¡Aquí no hay confianza con aquí! ¡Que pelear no más, weón! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Aquí no hay confianza con aquí! 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 La paliza, weón, na. La vamos a bajar hasta acá, nomás. Chau, hola, weón. Cucha tu madre, weón. Me saco la mierda, weón. Ya.